¿Qué te parece, Santiago, si vemos gráficamente lo que son la composición tanto de la lista 1 como de la lista 2? Para conocer los nombres y referirnos un poco sobre el pasado, el presente y el futuro de estos personajes. Bueno, ahí está, la lista 1, Eduardo Salguana, de APP, fue Perú posible en algún momento, congresista, fue ministro de justicia de Alejandro Toledo, un hombre con experiencia, es decir, experiencia tiene. Y esta relación con la minería informal es lo que estaría cuestionándose básicamente. Ese es el caso de Eduardo Salguana. Bueno, está Patricia Juárez en la primera vicepresidencia, la cuota de Fuerza Popular, Valdemar Serrón como segundo vicepresidente, el único que repite el plato personalmente. Pero los partidos todos ocuparían las mismas posiciones que ocupaban en la mesa que sale mañana. Alejandro Cabero en Avanza País completa este grupo, este es el grupo que va a ganar, este es el grupo que tiene los 66 votos asegurados. Por ese lado también, y vamos a ir viendo la segunda lista, hace tiempo en el Perú no ocurría algo con tanto, algo político, algún desglante político tan previsible como este. Exactamente. Bueno, Silvana Robles también ha tenido un pasado ministerial. Bueno, conversábamos antes de entrar en el programa que Silvana Robles ha sido ministra de Cultura del gobierno del señor Pedro Castillo. Y seguido, luego de Silvana Robles, está el señor Pasión Dávila, recordado Santiago, y lo recordarán los amigos que nos ven en este tiempo, que golpeó a un congresista en un debate, se para de su curul, se acerca hacia el otro lado del hemiciclo, y le da un golpe entre la cara y el cuello, un golpe medio extraño, pero bueno. Bueno, el más cercano a Pedro Castillo, podríamos decir, de todo el Congreso, Pasión Dávila. Que lo va a visitar, recorrentemente. Jaime Quito Saavedra, congresista por Arequipa, marcado perfil en contra de la minería, en contra del proyecto Tía María, así armó su carrera política desde la protesta contra el proyecto minero en Arequipa. Y Alex Flores, representante por Ayacucho, tercer vicepresidente, en esta lista que no tiene los votos para ganar, pero que se presenta como una opción, como decían, no porque ya sabemos que vamos a perder la guerra, no vamos a ir a pelearla, decía Silvana Robles. Y otro decía, es dignidad, ¿no? No tienen mucho que perder, ¿no? Porque son ellos contra el mundo. Entonces ya se ve, si van al sacrificio, es como que ya un acto heroico per se. Pero las posibilidades de esta lista, pues, son magras, ¿no? Ahora, lo que nos preguntamos también es, por ejemplo, grupos políticos con algún peso en el Congreso, no están representados en esta mesa, en la mesa número uno. Dame la mesa número uno, que es la que mañana se impondrá. Hablo de Acción Popular, que hoy decían, le vamos a dar el voto al bloque democrático. Hablo de Podemos, 11 parlamentarios, que han ido ganando poder. Entonces, ¿hay un cálculo de los votos que podría estar teniendo esta lista uno, multipartidaria, que repite el plato, que conserva el poder en el Parlamento sin mucho cambio? Hay algunos números, Juanca. Sí, bueno, se señala que se alcanzarían los 90 como, sumando lo que es Alianza para el Progreso, el fujimorismo, que es la mayoría, bueno, hay un término que es medio extraño, la primera minoría, pero es un Congreso fraccionado hasta la atomización prácticamente. Hay 13 bancadas con una gran cantidad de... Ahí tenemos el comparativo, los dos cuadros. No hay logos en la lista, en la bancada socialista, porque es una sola agrupación. Claro. Los cuatro son del mismo partido. Entonces, con la firma de los voceros más la bancada, digamos, las bancadas que conforman la mesa, se estarían pasando en el cálculo más de los 90 votos. Entonces, si necesitas, como tú decías, la mitad más uno, 66 de los presentes, bueno, en fin, y Renovación Popular jamás va a votar por una lista que sea de izquierda, por lo menos se abstendrán, lo cual no suma para la bancada socialista. Entonces, ya no es descabellado decir que la lista uno ganará y con un amplio marco. Exacto. Entonces, ese es un poco el resultado y esa es un poco la lógica de los votos que mañana va a darse en el Parlamento. Pero, ¿quién llegaría a la presidencia del Congreso después de que pasaron por este Congreso elegido en el 2021 Mari Carmen Alba, José William Zapata, Leidy Camones, que intentó y en el camino tropezó, reemplazada por el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto? ¡Gracias por ver el video!